muchas gracias por seguir sintonizando nuestro canal mirando y compartiendo nuestro contenido y por suscribirte si aún no te has suscrito te invitamos a hacerlo espero que estéis bien y que dios los siga bendiciendo grandemente ya sabéis que tenemos proyectos donde vosotros podéis ser los verdaderos protagonistas y ayudarnos tenemos el proyecto costura también hacerle un almuerzo a 75 niños del semillero guatemala también para las camas de los hijos de sonia y de sus hermanos ya sabéis nuestro lema más alegría menos tristeza más positivismo menos negativismo y seamos constructores sino destructores en nuestra sociedad y ahora si nos vamos ya al lío de lío carina mientes no llevas un año de haberte separado de luis aquí las pruebas si no más no me acuerdo he cometido ahí he pronunciado mal si no mal me acuerdo tengo que haber dicho tuve que haber dicho carina dijo llevo un año que no estoy con luis vale carina hay un vídeo donde tú vas con luis a la playa que tú mismo has subido en tu facebook que es del 22 de mayo del 2022 y que yo sepa estamos en abril o sea cómo es eso no allí no no concuerda el año porque todavía estamos en el mes de abril no estamos en mayo todavía todavía faltan unos días y para que sea 22 de mayo y se cumple un año de que no estás con luis entonces allí falta todavía tiempo y también yo tengo otra captura donde luis cumplió subió una foto y tú le comentas con corazoncitos y todo y eso no lleva un año y entonces cuando es que vas a decir alguna verdad carina cuando es que vas a mirar a la cámara vas a mirar a los suscriptores y vas a decir una verdad si te han pillado con el carrito los helados pues reconoce pide perdón y ya está o sea que cuando te besuqueaste con marvin cuando marvin te llevó a la feria y luego fueron a las piscinas tú todavía estabas con luis cuando fueron de cuico todavía estabas con luis y no no mientas que llevas un año sin estar con luis que llevas un año separada entonces no vengas a mentir no vengas a quererle ver la cara de tonto a los suscriptores porque si a uno lo pillan en una mentira si a uno lo pillan en algo lo más normal lo más cuerdo digo yo y lo más civilizado es hacer un vídeo mirar a la cámara y pedir perdón a los suscriptores y no pasa nada sabéis que eso es mucho mejor que ponerse con la soberbia de mentir y mentir es lo que le pasa a carina es que lo que pasa que carina miente mucho y lo que pasa que como la graban tanto que ya no se acuerda qué es lo que dice y patina con lo que dice por eso es que a carina rápido se le pillan las mentiras es lo que pasa cuando se miente y no se dice la verdad que las mentiras no se pueden sostener por mucho tiempo y tarde o temprano te terminan pillando y es ahí donde uno se queda diciendo wax qué pasa aquí porque esta mujer dice eso porque aquí porque allá primero diciendo que no conocías a zara y si la conoces segundo diciendo que no tenía celular y si tienes celular segundo que no tienes tiktok tienes tiktok que no tienes facebook y tienes facebook y tienes tres facebook por falta de uno y entonces son tantas mentiras que tu credibilidad está por los suelos porque porque no eres honesta ni contigo mismo porque no eres capaz de decir ninguna verdad y esto te lo voy a dar como consejo y porque en el fondo creo en el ser humano vale y porque creo que los seres humanos somos buenos y merecemos oportunidades en la vida me podrán decir tonto idiota pero yo si creo en el ser humano con sus defectos y con sus virtudes pero todavía creo en la bondad del ser humano porque creo que dios nos creó con bondad otra cosa es que nosotros nos desviemos y ya nos convirtamos en malos pero bueno dios nos ha dado bondad y ahí no voy a entrar en un debate vale y entonces que te diría karina que hagas este examen te levantes mírate al espejo analízate mírate y di cómo eres por qué fallas por qué mientes y por qué no eres capaz de mantener la mirada ante la cámara y de decir una verdad si te pagaban para decir esto pues dilo yo cobré hice esto me presté para esto todo fue show al final quedaste has quedado como una mujer fácil y te leo con respeto porque te pusieron con cuico que en paz descanse después con mucho después marvin te metía mano te besuqueaba marvin te llamaba te hacía esto y te hacía lo otro y al final has quedado así entonces por eso te digo que sea sincera mires a la cámara y digas por una vez en la vida la verdad y no cuesta nada y quedarías muy bien y yo te diría chapó has dicho la verdad pero mientras tú no hagas un examen y no hagas un examen de conciencia y no veas tus fallos y no veas tus errores entonces estamos perdiendo el tiempo y entonces no estamos avanzando y entonces cada vez que te graben vas a mentir y vas a seguir mintiendo y no vas a ser capaz de decir la verdad analízate busca ayuda porque siempre es bueno buscar ayuda psicológica porque porque siempre nos ayuda para ver la vida de otra manera para darnos cuenta en que fallamos en que cometemos errores porque nos gusta hacer esto porque mentimos porque somos mentirosos compulsivos porque nos gusta esto porque detestamos aquello y tantas cosas en lo que muchas veces no nos sentamos a pensar no nos sentamos a meditar y no nos damos cuenta de todo esto vale y te lo digo con todo respeto y te lo digo desde el fondo desde el corazón no desde el fondo sino que del corazón y como experto como profesional y porque también a mí me gusta creer en el ser humano vale yo soy una persona que siempre intento ver más las virtudes que los defectos de los seres humanos me pasa eso porque quiero creer que el ser humano todavía tiene bondad en su corazón quiero creerlo bueno si me estoy dando contra las piedras descubriendo que no es así pues me daré pero quiero creer eso y decirles eso que yo no busco guerras no quiero guerras simple y sencillamente estoy diciendo una verdad como la pudo haber dicho cualquiera vale y no tengo miedo a que mi canal el día de mañana lo lo cancelen lo elimine no me da miedo sabéis por qué no me da miedo porque es que yo no he venido a youtube para quedarme yo no he venido a youtube para lucrarme y para vivir de youtube para que youtube me dé de comer y todo eso y eso lo tengo muy claro yo si el día de mañana mis proyectos salen adelante y ya no tengo tiempo para subir vídeos el que va a eliminar el canal soy yo mismo porque porque yo estoy joven tengo muchos proyectos y tengo muchas cosas que hacer no sé hasta cuánto dios me va a dar de vida eso también verdad tampoco espero vivir 100 años dios me libre mucho tiempo pero al final y al cabo creo que todo en la vida pasa por algo y en la vida tenemos que tener proyectos y en la vida tenemos que creer en nosotros mismos tenemos que luchar y tenemos que salir adelante yo los invito a eso a que si tenemos algún defecto tenemos algo que nos esté pasando algo que no nos esté dejando que no nos deje avanzar como seres humanos busquemos ayuda profesional y a Karina pues busca ayuda profesional busca un psicólogo que te ayude y un psicólogo que te haga ver las cosas y que te ayude porque porque es que si no tu vida se está convirtiendo en una mentira y el dinero fácil que estás ganando al final va a ser tu perdición y va a ser que tu dignidad por 100 quexales por una nevera por una moto quede por los suelos y al final tú tienes niñas y las niñas van a crecer las niñas van a ver tus vídeos y las niñas te van a preguntar por qué esto por qué aquello por qué te besaba este por qué te besaba aquel por qué te metías al cuarto con aquel y tantas cosas que te van a preguntar y entonces tú tienes que pensar si de verdad te compensa eso o qué piénsalo analízalo ya eres mayor y tú ya sabes el bien y el mal tú ya sabes que lo que fácil viene fácil se va y el dinero fácil muchas veces no nos trae la felicidad y lo que nos trae son problemas problemas tras problemas tras problemas por eso te digo si eres adulta piensa analiza y date cuenta de que las cosas se pueden hacer mejor y que en la vida más vale ser sincero y decir la verdad que ser un mentiroso que ser un hipócrita o ser un pino chito como se dice así que nada cuídense mucho y bendiciones abundantes y suscríbanse a mi canal suscríbanse ok